hola chicos buenos días si se dan cuenta yo me estaba viendo aquí en este espejo y porque la profe hoy nos traería un espejo hoy vamos a hablar del fenómeno de la reflexión y el ejemplo más claro de la reflexión es lo que hacemos todos los días cuando nos colocamos frente al espejo el fenómeno de la reflexión consiste en que la imagen en este caso yo se ve al contrario de lo que se proyectó la imagen original vamos a ver un ejemplo yo los voy a saludar con mi mano derecha hola chicos pero resulta que allá la otra yo los está saludando con la mano izquierda fíjense ahora voy a dar un ejemplo con este juguete este bolo se los estoy mostrando con la mano derecha pero allá la mano que lo muestra en la mano izquierda cuando uno refleja a cierta distancia la imagen que se ve al otro lado también conserva la misma distancia si se dan cuenta bueno pues resulta que en matemáticas también aplicamos el fenómeno de la reflexión entonces vamos a ver unos ejemplos cómo se graficaría la reflexión entonces tenemos estas coordenadas como siempre recuerden que se ubican en el plano para obtener el polígono entonces coordenada a 3,1 3 de x y 1 de y ahí tenemos a coordenada b 1,2 1 de x y subimos hasta el 2 de y y esa es la coordenada b todo esto ya lo manejamos c 1,5 no es el mismo 1 de x y sube hasta el 5 de y y tenemos la coordenada c y de 3,6 busco a 3 en x y subo hasta el 6 de y aquí está subo derechito bueno y es la coordenada d como siempre lo que sigue es unir las coordenadas para obtener el polígono entonces de a a b de b a c de c a d y de d a a bueno entonces hasta ahí ya manejamos ya tenemos nuestro polígono ahora en qué consiste la reflexión así como en la traslación me tenían que decir cuántas unidades y en qué sentido si a la derecha si a la izquierda aquí también me tienen que dar una orden pero no sé esa orden se llama eje de reflexión entonces nos dice eje de reflexión y nos dan unas coordenadas nos tiene que dar así como yo me reflejaba en el espejo cierto entonces aquí también vamos a tener unas coordenadas que hacen las veces de espejo en este caso va a ser la coordenada 3,0 y la coordenada 3,9 bueno como así ese es el eje de reflexión él va a ser el espejo es una línea recta que yo voy a buscar en 3,0 entonces 3 de x y 0 de y quiere decir que nunca avanzó aquí está ese es nuestro eje de reflexión y 3,9 quiere decir 3 de x hasta 9 de y listo y 1 tras una línea recta 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 17 16 16 16 18 21 20 20 20 pegadito, así como si yo estuviera pegada a la nariz aquí al tablero, lo mismo, está pegadita. Entonces, ahí mismo es A'. También se llama igual. La reflexión es una figura congruente, es decir, igual, misma forma, mismo tamaño, pero invertida, reflejada. Entonces, vamos con B. ¿A cuántas unidades está B del espejo? Veamos, está aquí. Una, dos. Entonces, yo me paro en el espejo, en la misma línea, aquí me paro en el espejo, y digo, una, dos. Es decir, que aquí quedó B', a la misma distancia del espejo. Veamos C, a qué distancia está el espejo. Está aquí, una unidad, dos, sigo por la misma línea, uno, dos. Entonces, me paro en el espejo y cuento dos. Recuerden que dijimos que uno se veía a la misma distancia, pues lo mismo sucede con los polígonos. Uno, dos. Aquí quedó C'. Y veamos D', ¿A qué distancia está el espejo? A está pegadito de nariz, en el mismo. Entonces, se nos había borrado D, este era D. Pues, ahí al ladito está D'. Y bueno, luego lo de siempre, unimos los vértices, a ver qué polígono obtenemos. Entonces, de A' a B'. De B' a C'. De C' a D'. Bueno, chicos, y si se fijan, hemos obtenido un polígono congruente. Este era un cuadrilátero y otro cuadrilátero. Y quedaron pegaditos y formaron un hexágono. Ese es el fenómeno de la reflexión. Cuando uno se ve, la figura se ve igualita, pero al lado opuesto. Se ve al contrario. Miren, aquí estaba al final esta recta, que era la más pequeña, y ahora quedó allá, a la misma distancia. Y por lo tanto, las nuevas coordenadas de la reflexión son. Entonces, veamos A', B', C' y D'. Vamos a buscar las coordenadas donde quedan. Entonces, A' como estaba pegadita, quedan en el mismo. Tres de X y uno de Y. Tres coma uno. B', busquemos, aquí está B', entonces cinco coma dos. C' C', veamos, aquí está C', entonces cinco coma cinco. Y D' quedó pegadito en la misma. Entonces, tres coma seis. Listo, chicos. En eso consiste la reflexión en el plano cartesiano. Bueno, chicos, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, vamos a graficarlo. Dos coma seis. Tres, dos en X y seis en Y. Y es la coordenada P. Cuatro coma siete. Q, cuatro. Y subo hasta el siete. Cuatro, siete. Aquí se encuentra. Y es la coordenada Q. Y la coordenada R, dos coma diez. Dos de X. Y diez. Aquí, voy a mirar que me la quedo bien derechita. Dos coma seis. Y dos coma diez en la coordenada R. Bueno, y ahora, como siempre, unimos. De P a Q. De Q a R. Y de R a P. Bueno, ya tenemos nuestro polígono, que en este caso es un triángulo. Ahora, vamos a reflejarlo. Entonces, recuerden que para reflejarnos necesitamos un espejo. Entonces, el polígono también necesita un espejo que se llama eje de reflexión. Y las coordenadas del eje de reflexión o del espejo son uno coma cinco. Entonces, uno y subo hasta el cinco. Aquí comienza. Y seis coma cinco. Seis de X y cinco de Y. Seis. Seis, cinco. Bueno. Uno. Esas coordenadas para obtener el espejo o eje de reflexión. Listo. Ahí lo tenemos. Ese es nuestro espejo o eje de reflexión. Bueno. Ahora, recuerden qué hacemos. contamos a qué distancia está cada coordenada del espejo. Comenzamos por P. ¿A cuánto está el espejo? Estaba en el seis. Al cinco, una. Entonces, me paro en el espejo y digo, una. Es decir, que queda en el cuatro. Vamos con Q. Está a una y a dos. Entonces, me paro en el espejo en la misma línea y digo, una, dos. Ah, bueno. Este era P' y este es Q'. Vamos con R'. Está a una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, me paro en el espejo y digo, una, dos, tres, cuatro, y cinco. y es R'. ¿Listo? Y ahora vamos a unir las coordenadas de P a Q, de Q a R y de R a P. Ah, se me mueve un poquitín la reina. Listo. Entonces, si observan, es el mismo polígono, el mismo triángulo, pero al contrario, estaba así y ahora dio la vuelta y quedó así. Se reflejó. ¿Listo, chicos? Bueno, niños, entonces, hemos terminado el fenómeno o el movimiento de reflexión en el plano, en el plano cartesiano. Entonces, recuerden, les dejo las actividades en la plataforma BPS. gracias. Gracias. Gracias.